Hola traders, me llamo Pablo Martínez, soy la persona que está detrás de curso-trading.com Hoy es 8 de agosto de 2018, son las 9.48 hora local de Nueva York, el mercado ha abierto ya, no he podido empezar a grabar antes, abre a las 9.30 como sabéis, y bueno, pues vamos a ver si conseguimos detectar alguna oportunidad interesante. No pude grabar el lunes y el martes porque tuve problemas con la cuenta, sabéis que estoy operando como veis, con una cuenta demo, a la que tengo acceso a través de un curso que estoy haciendo, que está genial, me dan acceso a una cuenta demo y a una cuenta fundada para poder operar también en real. O sea, yo si quisiera podía operar en real también y grabarlo y compartirlo, lo que ocurre es que no tengo confianza suficiente como todavía como para hacerlo. Estoy aprendiendo todavía trading, a hacer scalping y también a grabar y hablar y todo esto. Entonces, todo esto para mí es relativamente nuevo y todavía no estoy preparado. Entonces, bueno, me quiero familiarizar un poco más y sentirme un poco más cómodo. Y luego ya, pues empezar a grabar con mi cuenta real, poco a poco, para que veáis cómo la voy trabajando. En cualquier caso, lo que estamos viendo es el mercado de Wall Street. Como sabéis, yo hago scalping en acciones americanas, en los mercados de Nissen, Nasdaq y Amex. Y esto es data en tiempo real, ¿vale? Estas son las continuaciones de las acciones en tiempo real. Hoy el spike, que es el símbolo que veis aquí abajo, ha abierto con un gap, es negativo, 0,08%. Yo pensaba que le iba a recuperar rápido porque ha abierto casi igual que el precio de cierre del día de ayer, pero no. La verdad es que parece que no... Al final lo cerrará la sesión de hoy. Pero fijaos estos primeros minutos, estas tres velas que ha hecho aquí, geniales. Esos tres primeros minutos de mercado han sido claves porque todas las grandes han caído y ha habido mucha volatilidad. Sabéis que para hacer scalping, sobre todo en mi caso, pues la volatilidad es fundamental, ¿no? Vamos a ver si conseguimos detectar una operación interesante. Vamos a ver MTCH, que está un 13%, 13,3% arriba, pero ojo porque igual puedo romper 44. Me gustaría que rompiera 44. De hecho lo acabo de hacer porque no me da tiempo a entrar, así que nada. Yo a mí me gusta operar las acciones cuando bajan, pero también cuando corrigen de alguna forma, ¿vale? Y esta, aunque no haya abierto la sesión con un gap bajista, iba a corregir, iba a romper un poco este rango que había abierto aquí. Y en el level 2, pues he visto un lote que no tenía mala pinta, ¿no? Por eso había preparado el paquete para entrar. Pero bueno, al final ni me ha dado tiempo ni tampoco había sido una buena operación, ¿vale? Vamos a dar un repaso a las acciones perdedoras de la sesión de hoy. NIHD, nada. Estoy operando con dos pantallas y media, ¿vale? Tengo dos pantallas y luego la veo un portátil. Y bueno, pues me resulta bastante más cómodo que la semana pasada que estuve operando solo con la de un portátil. Y la verdad es que fue un poco complicado. Pero bueno, aún así creo que defendí el castillo con cierta dignidad. Vamos a ver si hubiera alguna operación interesante. Vamos a ver. Yo lo que busco son acciones que tengan volatilidad, que me permitan arañar de una forma rápida unos céntimos al mercado, ¿vale? Aquí está Tesla. Bueno, lo de Tesla, lo que pasa con Tesla, la verdad es que ha sido increíble porque Elon Musk o Wilson Musk, creo que se llama así, ayer, que es el fundador, ¿vale? Lo que se le ocurrió decir ayer es que quizás Tesla debería dejar de cotizar en bolsa porque le afecta mucho su cotización, el valor de la acción. Hay mucho especulador, hay muchas personas que quieren que Tesla fracase y apuestan a que va a bajar y eso hace que sus inversores privados se preocupen mucho, tal. Y entonces al tipo lo que se le ocurrió fue publicarlo en su cuenta de Twitter. Oye, ¿qué pensaba que a lo mejor Tesla debería dejar de cotizar en bolsa, no? Bueno, pues se montó un revuelo importante. Pero ojo, porque creo que todas esas son las cosas raras que pasan, ¿no? Dice eso y creo que la acción se disparó un 7% en horario fuera de mercado, hasta tal punto de que Wall Street tuvo que suspender la cotización de la acción. Yo pensaba que hoy iba a abrir con un gap asista importante, pero no ha sido así. Lo que ha ocurrido es que ha abierto con un gap de un 2,5% más o menos. Y ahora pues parece que se está recuperando un poco. Vamos a ver. Parece que se está recuperando un poco. Vamos a ver EXTR. Es que tiene poco recorrido. Bueno, aquí parece que quiere hacer algo, pero no lo va a hacer. Pero es que aunque lo hiciera, tiene un recorrido muy corto hasta el nuevo mínimo, que lo tiene en 30. Tiene en 50 céntimos, bueno, no está mal. Está a punto de romper el B-Wide, la gráfica de 5 minutos. El SPA está bajando. Perdonad, pero... El verano y el aire acondicionado no son buenas salidas para mí. Quiero acciones que se muevan, ¿vale? Es lo que estoy buscando. Vamos a ver... El SPA está bajando un poco. Vamos a ver Apple, que la tengo aquí. Apple la abierta y con un gap bajista también. Está recuperándolo un poco ahora. No tiene configuración bajista. ¿Veis? Hace mínimos ascendentes. Es más, azista la configuración que tiene. Yo creo que... Yo creo que no va a ir para abajo. Por lo tanto, paso. Voy a dar un repaso a las acciones perdedoras. Mientras hablo con vosotros. Otra vez. Vamos a ver. AXN, la verdad es que no tiene mala pinta. En 58. Y de hecho no tiene ninguna mala pinta. Se me ha pasado la acción, ¿vale? Ha hecho un breakdown de 40 céntimos. Está bastante bien. Ahora me enfrento a un stock de... Una barbaridad. Ahora ya no puedo entrar aquí. El stock lo suelo coger con la vela anterior o con la vela en curso si es corta. Pero es que esta ya se me ha disparado una barbaridad. Entonces, pues no puedo. Qué pena. Porque además tenía un sprint cortísimo. Cuando la he visto y ya, pues se me ha ido al traste. Bueno. Pues sigamos. También el objetivo de grabar estos vídeos. En primer lugar es para mí. Para aprender y para practicar y para familiarizarme con este entorno. Y en segundo lugar es para compartir con vosotros lo que es una lesión de day trading. En day trading yo suelo operar la primera hora de mercado como mucho. Quizás a veces, las dos primeras horas. Pero en la primera hora me suelo despachar para bien o para mal. ¿Vale? Para bien si consigo mi objetivo. Y para mal si llego a mi riesgo diario. Y incluso a veces no se opera nunca. ¿Vale? Yo todavía no he visto ninguna operación. Si me hiele. No está mal. En punto 50. Los punto 50 y los enteros me gusta mucho operarlos. ¿Vale? Pueden pasar cosas. Mirad la gráfica de 5 minutos. Está por debajo del BWAP. Parece que quiere romper el 50. Si hubiera por aquí algún lote interesante. En el level 2. En compradores. Pues sería cuestión de esperar. Venderos ese precio. Pero no veo nada. Entonces. A ver. Bueno no veo nada. O si hay algo. Efectivamente. Vamos dentro. ¿Vale? Acabo de entrar. Con un lote de 500 acciones como veis. Acabo de abrir un corto. Voy a preparar un lote de 300. Para quitarme la rápido. Es una acción que ha abierto con un menos 7,9% a la baja. Un gas bajista. Casi. Bueno ha abierto no. Ha abierto con un poquito menos. ¿Vale? A ver. 35. 42 es el mínimo. Yo creo que lo acaba de hacer ahora. Acaba de hacer. O lo hace. Sí. Vamos a ver si consigue hacer nuevo mínimo. Sería bonito que rompera 35. Tal y como está. Debería romper 35. Vamos a ver. Mirad todas las operaciones de venta que están ocurriendo ahora. Yo me he preparado un lote de 300 acciones para salir. Y me voy a quitar. Me voy a quitar mis acciones. Ya. Me he quitado 300 acciones. Me he dejado 200 para correr. Para dejarlas correr. Y a ver qué tal. Mi precio. Mi stop. Ahora lo sitúo en mi precio de entrada. Lo sitúo mentalmente. ¿Vale? Si veo que llega a 300. Ah. Perdón. A 35.5. Pues me voy a tener que ir. No quiero llegar tampoco demasiado. ¿Vale? Muy bien. Está bajando. Esto. Lo que voy a hacer ahora va a ser quitarme 100 acciones más. ¿Vale? Bueno. Si vuelvo a bajar. Si no, no. Lo bonito. Esto es escarping de continuación. O por lo menos lo que estoy intentando hacer. Me he quitado un parcial. Ahora me voy a quitar otro. Y voy a dejar un último parcial de 100 acciones. Si sigue bajando. Si no me lo quitaré todo ahora. ¿Vale? Con el objetivo de dejarla correr. Dejarla correr y rompa 35. Si rompiera 35. Agregaría 100 o 200 acciones. ¿Por qué? Porque mi precio medio me permitiría hacer eso. Y estar todavía en beneficio. ¿Vale? Pero no parece que quiera ir a buscar el 35. El SPY está bajando ahora mismo. Fijaos abajo a la izquierda aquí lo que está haciendo. ¿Vale? Parece que no. Y me voy a tener que ir. Parece que no. Me voy a tener que ir. O no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues entonces. Fijaos que bien. Voy a quitar un lote de 100. Voy a quitar un lote de 100 ya. Bien. Bueno. Para mí esta operación ganadora es una operación de libro. También. La voy a dejar ahí. Tengo 100 acciones dentro. No me preocupa porque la acción ahora está en 35.28. Tiene buena configuración bajista. ¿Vale? Tiene recorrido hasta 35. Me gustaría que llegara a 35. Porque si llegara a 35. Y yo entrara a 35.49. ¿Vale? Tendría un margen de 49 céntimos para entrar. Y para entrar con otro lote de 100. De forma que el precio mío se me quedaría en 35.75 aproximadamente. ¿Vale? Y eso me haría todavía un margen importante para poder operar y sacarle más beneficio a la acción. Es una operación muy buena. Estoy contento con esta operación. Sobre todo por poder haberla grabado. ¿Vale? Y poder haberla compartido con vosotros. La voy a mantener abierta. Ahora, mi precio, mi stop, en este caso es mi precio de entrada. 35.49. Si llegara a este precio, la acción tendría que cerrar la posición. ¿Vale? La voy a dejar correr mientras doy una vuelta a... Doy una vuelta... Sigo dando una vuelta a las acciones bajistas. A ver si hubiera alguna interesante. Porque, bueno... Una de mis reglas es solamente operar una acción. No me gusta operar más de una acción porque no soy tan profesional. De hecho, no soy un trader profesional. ¿Vale? Soy una persona que lleva estudiando trading hace unos años, como sabéis. Y he operado muchísimo en distintos mercados, con distintos instrumentos. El que más me gusta es este. ¿Vale? Y es el que por el que me he decidido trabajar este verano. Estoy contentísimo con la decisión. Me lo estoy pasando muy bien. Y sigo aprendiendo que al final es lo importante. Bueno, M y L. Está... Se acerca a 35. Qué bonito. Sería que rompiera 35. Y podríamos grabar también ese momento, ¿no? Vamos a ver. Creo que me voy a quitar... No sé si quitamos un parcial. O esperar. Debería esperar. La configuración bajista que tiene no está mal. En 5 minutos. Que es la gráfica que tengo aquí abajo. Voy a quitar 50. Y luego voy a entrar con 200, ¿vale? Bueno, vale. Me voy a quitar 50 y ya está. Me he dejado 50. El motivo es porque no me gustaría que se me diera la vuelta y perdé una cantidad de dinero importante para mí. ¿Vale? Sabiendo que mi objetivo de área son 100 dólares, pues fijaos si 30 es importante. Voy a ver mientras hablo y cuento esto. Estoy viendo baba. Baba, bueno, hace unas espigas ahí un poco raras. La configuración bajista la hacía muy buena. La hizo muy buena, mejor dicho. 137.8. Tiene un lote interesante ahí para poder entrarle. Lo que pasa es que el stop se me va muchísimo. Y baba es una acción muy difícil de operar, por lo menos para mí. No quiero arriesgar en exceso. Vamos a ver. Voy a poner un stop de 35 puntos. Bueno, esto creo que no lo he hecho nunca con vosotros. Estoy poniendo una orden de stop para despreocuparme, ¿vale? Porque si no voy a estar pendiente de la acción y paso. Bueno, creo o no. Estoy seguro que no lo he hecho nunca. Esto es una forma de proteger la operación, ¿vale? Yo ahora me quiero despreocupar de ella. Quiero dejarla y cuando vea que baja un poco, lo veré por la cantidad de dinero que veo aquí. Esto tiene una forma de configurarlo también para poder... Lo probaré, lo configuraré en la sesión de mañana probablemente, ¿vale? Para ver los céntimos, el precio de la acción actual, ¿vale? Y así no guiarme por el precio, por lo no realizado, perdón. Que no es la forma correcta de verlo y además también a veces te puede llevar a confusión. Lo bonito es ver el precio actual de la acción, ¿no? Eso puede configurar ahí, pero no recuerdo cómo y no quiero perder mucho tiempo ahora en eso. Lo que he hecho ha sido poner una orden de stop, ¿vale? Le he lanzado y le he dicho a la plataforma. Oye, mira, te lanzo, quiero que me cierre la operación con todo el lotaje. Es una orden de stop de compra, ¿vale? De forma que si me llega a 35.48, que es el precio que le he puesto, quiero que me cierre la operación, ¿vale? Eso es lo que he hecho y si ocurriera, pues vais a ver cómo esto se ejecuta y la operación se cierra, ¿bien? Esto es un stop loss habitual. Lo que pasa es que yo siempre lo hago manual, ¿vale? Y pues bueno, pues hay traders que siempre lo hacen así. Se preparan sus operaciones, sus entradas y sus salidas de esta forma. También a mí me parece bien. La verdad es que es una buena forma de hacerlo porque así no tienes que estar pendiente y todo es mucho más aséptico, no es mental. No es, ay, no, voy a esperar un poco más. No, o sea, tú tienes claro que le quieres sacar a la acción 20 céntimos, 10 céntimos, 50 céntimos y te quieres salir a un nivel de precio en concreto, ¿no? Lo lanzas ahí directamente y ya está, ¿vale? También puedo cancelarla. Si yo le diera la equita aquí, pues la cancelaría y ya está. Pero bueno, no es el caso. La verdad es que la voy a dejar porque es lo que yo no sé. Vamos a ver, este es el número de personas, las acciones más activas del Nasdaq, ¿vale? 59 KHZ de Kraft Haze. Madre mía, con lo que me gusta a mí la mayonesa Haze. Es la mejor mayonesa del mundo. No me digas que la vamos a operar. No, no la vamos a operar porque tiene un recorrido poco hasta 59, 62, que es el mínimo. Tiene un sprint de un céntimo solo, está bien, pero esto es para operarlo con un lote de mil acciones o algo así y yo paso de entrar con ese volumen. Vale, a ver si me entrara, si me rompiera 35. Si me rompiera 35, voy a entrar, voy a agregar 150 acciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues por eso, porque he entrado a 35.49, ¿vale? Casi 35.5 y si entro con 150 acciones, se me va a quedar en un precio ahora yo creo que de 35,6 más o menos, ¿vale? Perdón, 35,2 aproximadamente. Entonces tendría 20 céntimos todavía ahí de colchón para aguantar la operación, ¿vale? También lo hago porque las comisiones que cobra esta plataforma cuando opero en real y hago esto son muy pequeñas, ¿vale? Y ese es el motivo por el que sé que esto lo puedo hacer. Hay otras plataformas en las que cada comisión, las comisiones que te aplican son enormes cada vez que agregas o cada vez que abres y cierra una posición, cada una tiene sus reglas, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues no. Snap también era una acción muy activa hoy, no lo he comentado, bueno, porque es del Nisse y a mí me gustan más las tecnológicas, la verdad, aunque Snap lo es, pero que utiliza el Nisse, no el Nasdaq. Pero bueno, es una acción activa, bueno, al principio del mercado fue visto como un cap bajista y ha hecho cosas, ¿no? En los primeros minutos yo creo que acompañando a la Spike, que sabéis que al principio también ha hecho ha hecho ahí sus tres primeras velas, han sido fuertes, pero nada, paso. Tiene poca volatilidad ahora y no la ya está ni esperando ni mirando, me niego. Vamos a ver, me gustaría conseguir esos 100 dólares ya. La verdad es que podría haber operado más acciones, pero es que no, vamos, no quiero hacerlo, lo quiero hacer lo más, lo más mejor, iba a decir, lo más que la realidad. Y lo que he probado, lo quiero hacer bien para compartir con vosotros las mejores prácticas, ¿no? Que se hacen en Day Trading y para que sepáis de qué va esto. De la del 50 de TWNK, a ver, está en 17 de nada, 50, no hay ningún lote, tiene un split de un céntimo solo y si, es que la volatilidad de esta acción es cero, es cero. M y L, bueno, ahí está, ¿vale? Yo creo que quizás lo rompa, se está acercando. Voy a cerrar esta operación, ¿vale? Esta orden, mejor dicho, que tengo aquí en el Trader Manager, porque se está acercando al 35 a la entero y si lo hace, voy a entrar, además se está estrechando, pero aquí también está dando stock muy bajitos, muy, muy cortos y eso a mí me gusta, la verdad. 5.15, todavía le queda un poco. Bueno, o no, vamos a ver. No, veis, a veces las operaciones son muy largas, ¿no? Largas de minutos. Y eso para un scalper como yo, por ejemplo, pues, es mucho tiempo. No es demasiado, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy viendo nada así interesante. Entonces, también, pues, me da un poco igual que a Maquina de esta acción ahora. Ahí, vamos a ver. Dios, ¿no va a bajar? No va a bajar, no sé. Me da a mí que se va a ir para arriba. El SPY parece que está asimilando también. Bueno, chicos, pues, creo que me voy a ir de esta acción. Voy a cerrar las últimas 50 acciones que me quedan y me voy a pirar. Porque esto, yo creo que va a subir más que bajar. Vale, fuera. Bueno, 61 dólares, pues, no está mal. Pero, no está mal, pero la verdad es que, pues, es poco. Esperamos que haber conseguido el objetivo, porque tenía que haber conseguido el objetivo con una sola operación. Pero bueno, con esta, mejor dicho. CLNE. Nada. Cotización, valoración baja. Paso. Poca volatilidad. AXN. Hay traders que operan ese tipo de acciones. Las chicharras. Las de 0,1 dólar hasta 2 o 3 dólares, ¿no? Que son... Claro, pero las operan con 2.000, paquetes de 2.000, 3.000 acciones. Y yo paso de operar eso. No sé, o sea, no sé operar, pero me niego porque aparecen... Vamos, no tengo la experiencia suficiente como para hacerlo, ¿vale? Y luego los golpes que te das, en el caso de que te los des, ¿vale? Pues son bastante grandes. Y no me gusta absolutamente nada. Mirad de AXN57. Me mola. Lo que pasa es que me está dando un stop de 50 céntimos ahora. La verdad es que es una barbaridad. Mirad la configuración que tiene en 5 minutos. Parece que está ahí consolidando. Voy a entrar, ¿vale? Acabo de entrar con un lote de... 500 acciones. Me está dando 80 dólares. Me voy a ir ya con un lote de 300. Está haciendo una operación muy rápida. Me voy a ir con... Voy a aprovechar... A ver si llega a la 50. Y me voy con otras 100. Tengo un parcial solamente de 100. Y me voy... Me voy... 12. Vale. 18. Bueno, he entrado rápido y me he salido rápido, ¿vale? Le he sacado los 18 dólares porque es una acción que ha abierto un split enorme. Y mirad lo que ha pasado. Si me hubiera quedado, hubiera palmado los pocos beneficios que le he sacado. Entonces, pues paso, ¿vale? Perdonad por las dos. Una vez más. 79 dólares. 80 dólares. Venga. Vamos. Que nos quedan... 20 dólares para conseguir el objetivo. A ver si lo consiguiéramos y nos fuéramos contentos. Felices y contentos hoy. Vamos a ver. Esto es un repaso rápido otra vez a las perdedoras. No me quiero perder alguna... No me quiero perder nada interesante. Menos más que me he ido. Madre mía. Hubiera palmado ahí, pero vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Me voy a ver las activas directamente. Tengo una lista de activas que me da la propia aplicación. Y es lo que estoy haciendo, ¿vale? Bueno, ya todo va para arriba. El SPY va a cerrar su gap. Y todas las acciones están contentas y felices, ¿vale? No me gusta. La verdad es que me gusta que bajen, pero... Podría operar también las subidas, ¿no? Y buscar breakout, pero paso. Me gustan más las bajadas. Ya sabéis que soy los que piensan que una acción cuando sube, sube por escalera, ¿no? Escalón a escalón. Y cuando baja, parece que baja en escalera mecánica. Esto es una cosa también muy dicha en el mundo del trading. En fin, son mucho más explosivas las operaciones de bajada, de breakdown, que las operaciones de subida, ¿vale? Muchísimo más. Venga, vamos. Busquemos esa acción que nos va a dar esos 20 dólares que nos quedan. Y que no va a ser Tesla, ni va a ser Apple. Aunque el 207,50, la verdad es que está ahí para romperlo y para pulverizarlo. Apple ha roto ya su gap bajista, ha cerrado el gap de la sesión. Pues vale, pues ahí está, muy bien. Netflix, el SPY está ahí, va, va, va abajo. Twitter, mira Twitter, mira Twitter. No es posible. Que acción con más poca volatilidad, Dios mío. Face, pues bueno, pues no ha estado mal. Tampoco es que sea hoy su día, pero... Pero vamos a ver las activas del Nise, que nunca las veo y... Antes hemos visto Snap, pero no he visto ninguna más. A ver. Ynatelexti, E, N, D, 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 X, L, F, Bac. Yo de los bancos y de los FN, que ya os contaré lo que son. Paso. Paso, G de X, F de X y... Nada, Alibaba, bebe. 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 Baba, hijo, baba. Menos 0,98 y está haciendo el pago, ¿vale? No hay nada ni estrecha, ni consolida, ni hace absolutamente nada. Así que nada. Bueno, chicos, pues... No quiero alargar mucho más el vídeo, porque si no luego me va a costar un montón renderizarlo y subirlo. A ver. Esta. 11,4. No. Mírate esta. CLN, eh. Gracioso. Como va bajando poco a poco, poco a poco. Trabaja 10 céntimos, ha tirado 5 minutos. A ver, estas acciones son susceptibles de ser operadas y dan... Y ofrecen oportunidades. Lo que pasa es que yo no puedo estar... O sea, no me gusta operar ese tipo de acciones. No me gusta. Esta. En 37, fijaos, hay un lote de 18, ¿vale? Tiene un split de 2 céntimos. Pues que está muy cerca del B1. Y lo tiene a 74. Y en la gráfica de 5 minutos también... Paso. Esta paso. Paso porque si la pego, la voy a cagar. Y no quiero. Así que paso. Esta es nuestra acción del día. Que nos podía haber dado un poco más. Pero se quedó en 61,50. CAR nada. CAR, la verdad es que podría dar alguna alegría. Pero mirad. Podría dar alguna alegría, lo digo, porque está en la gráfica de 2 minutos. Cerca del B1 y en la gráfica de 5 también, ¿vale? Fijaos lo que está haciendo. Además está en un menos 7,2%. Tiene un split de 5 céntimos. Hombre, esta es una acción bonita para que rompiera este rango. Que se está marcando aquí, de aquí a aquí, más o menos, ¿vale? Incluso por aquí. Y hiciera algo, pero... La veo con pocas ganas, la verdad. ¿Qué significa verla con pocas ganas? Porque no se mueve. No se mueve. En el TANAN 6 no está imprimiendo operaciones. Pues bueno, yo puedo entrar aquí. Y me puedo quedar aquí 5 minutos. Y luego... En fin. De una forma completamente aleatoria. Y paso, ¿vale? Paso. Paso. Repasar las perdedoras. Pues esta es una sesión de day trading... Pues bueno, no voy a decir que habitual, pero sí muy común. Estar esperando, esperando, esperando hasta que algo ocurra. Mirad, Depo está dando un stop de 8 céntimos. La verdad es que no está mal. Y hay un lote aquí en punto 8 de 29. Va para romper el mínimo. Yo creo que este igual está esperando que el SPY le ayude un poquito. Si imprimiera operaciones aquí en el TANAN 6 en punto 8... Es que hay un lote que no está mal, la verdad. Si rompiera esto, igual... Si aquí imprime, ¿vale? Fijaros este lote de 28. Si imprimiera aquí en el TANAN 6 operaciones de venta en punto 8... Estoy preparado para entrar con un lote de 500 acciones... Hacerle un corto, claro. En short, ¿vale? Podría haber entrado ya, porque el stock que me está dando es de 8 céntimos... Y con un paquete de 500 acciones son 40 dólares de riesgo, ¿no? Como mucho. Pero la realidad es que lo que quiero es conseguir... Mis 20 dólares que me faltan para llegar al objetivo. Entonces, pues bueno... Vamos a ver. Es lo que me gustaría. Otra cosa es que lo consiga. Parece que el SPY está bajando... Estoy viendo en otra pantalla las FACE... Las MU, las BABA... Parece que están Tesla, Netflix... Parece que están ahí un poco bajando... Y a lo mejor hacen que el SPY de repente baje. Si el SPY hace un movimiento a la baja fuerte... Depo es posible que se anime... Y de hecho lo acaba de hacer, ¿vale? No sé si mientras lo decía... Ha hecho esta vela, esta espiga... Y quizás esto a tiempo lo motive. Yo estoy preparado con el dedo en el sol... Y con el lote de 500 acciones ahí preparado, ¿vale? A ver si... Tuviéramos suerte de romper al mínimo del día... Que también está en 0.8... Pero me parece que no. Me parece que no. No lo va a hacer. No se mueve, ¿no veis? Son acciones muy... Muy desesperantes, ¿no? Porque... No se mueve, no hace nada... Y la verdad es que... Puede llegar a acabar con tu paciencia. Y puedo provocar pues que haga tonterías, ¿no? Que opere sin tener que operar y... En fin, pues... Paso. No voy a invertir ni un segundo más en esto. Paso. Ahí está. Apple... M&L... Mirad M&L... Está recuperado, está bien. Vale. Un pin para ella. Vale. Nada. 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 Mirad M&L... Está igual. Tiene que haber roto 50. Ya he hecho un breakdown ahí a la bestia y no hace nada. No se mueve. Así que bueno. Pues eso. Hay poca... Vamos a dar un repasador a ganadoras del Nasdaq. Vale. NDP. 1.50. Podría hacer un... Un breakout. Hay un lote aquí de 24, 1 a 32, ¿vale? Bueno, por ahí se acaba de ir. Pero está de aquí, lo juro. Puede hacer un breakout chulo. ¿Veis? Aparece ahora el 0.50 ahí. Aparece, se va. Bueno, pues ahí está. No sé. O sea, destruyendo las ganadoras porque ellas corrigen también. Y cuando corrigen puede ser un buen momento para operarlas, ¿vale? Hay acciones que abren unos split de 40, 50 céntimos. Un dólar. Bueno, son... Auténticas barbaridades. Voy a dar un repasador más a las perdedoras. Y si no, voy a pirar, ¿vale, chicos? No quiero alargar mucho más el vídeo. No he conseguido el objetivo. Pero, bueno... No pasa nada. 79 dólares y medio, pues... Sobre 100. Pues no está mal. Vamos a ver. ¿Es UPN? Tiene un split de 25. Bajista está, desde luego. Pero es que con 25 de split... O sea, con 20 de split... Te pueden morir. Hace tres movimientos para un lado o para otro. Y te puede destrozar. El spy está... Parece que está ahí. Quiero ver a bajar un poco. A ver si hiciera que se animara alguna. Pero no aparece. Vamos a ver. Ahí tenemos el breakout... De NDP... En 50. Mirad el volumen que está entrando. El lote que por aquí aparecerá. Y si no... 1,99. El lote de 10 pequeño. El spy está bajando ahora. Entonces, a lo mejor puedo hacer que no... A ver, ahora que está bajando el spy. A ver si se mueve alguna. Alguna parte de ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, vamos. Vamos. Alguna tiene que haber... Para nosotros. Alguna tiene que haber... Para nosotros. Bueno, B, E, C, N... Ya es que tiene un stop altísimo. Pero mirad, en 5 minutos está por debajo del BWAP. Tiene un split de 5 céntimos. No está mal. Bueno... Quizás... Si viera algo por 0.4... Si viera que se imprime en el Thumb and Sales... Quizás... 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 Si estrechara un poco... Que es lo que va a hacer ahora. Cuando termine esta vela. A ver si la siguiente vela empezara bajista. El mínimo lo tiene en 35.41. ¿Vale? Tiene un recorrido muy chulo todavía. El SPY está ahí. Mirad en la gráfica de 5 minutos. ¿Vale? Podría... Lo podría hacer bien si rompiera 40. Yo creo que puede tener un... Puede tener... Puede tener un buen movimiento bajista. Voy a invertir un par de minutos en verla. En seguirla. Y en 45 me está dando un stop... De unos 10 céntimos. Más o menos. Me puedo jugar 50 dólares. En esta operación. Si yo viera. Si yo viera. Que hace algo interesante. Pero es que no hace nada. Algo interesante es que imprima aquí en el Thumb and Sales. Que haya volumen. Que hayan operaciones. Porque lotes aquí desde luego no se ven. Pero bueno. A veces no se ven. Y todo se ejecuta rapidísimo. Y bueno. Pues es cuestión de estar atentos. Lo que sí es cierto es que la acción... Tiene buena pinta. Le queda un dólar para llegar al mínimo del día. Y bueno. Pues... Pues venga. Hasta luego, eh. Ala, venga. Adiós. ¡Para casa! ¡Para casa! AXN nada. VIGR nada. Nada. Está... Está con 30 céntimos. Va a hacer el mínimo del día. Tiene... Madre de Dios. Madre de Dios. Si hubiera algún lote... Es que operar esto también es una locura. Es que es una locura. Si hubiera algo aquí... Que dijera... Pero es que no. Entrar en esta operación ahora es como... Jugarse... El punto 50 a lo mejor. Si hubiera algún lote por aquí. Si entraban vendedores. Si esto se moviera. Las farmacéuticas es que suelen tener sprint muy alto. Fijaos. Esta vez tiene un sprint ahora de 20 céntimos. Y... Y es una locura. Entonces... Entrar ahí también es como... Pues venga. Me la voy a jugar, ¿no? Y tenemos que intentar reducir las probabilidades de fracaso al máximo, ¿no? Y... Y esa operación pues no es de ese tipo. La verdad es que es demasiado. Habría que confiar demasiado en la suerte. Y yo ahora mismo... Con lo cerca que estoy del objetivo. No quiero confiar en la suerte. Voy a poner un poquito más pequeño. Bueno, pues... Chicos. Me parece que hasta aquí hemos... Llegado. Hemos llegado hasta aquí. 79 dólares y medio. En la sesión. No está mal. No está mal. Y... No está nada mal. La verdad. Me he ido a preparar aquí. Si la siguiente vela empezaba la baja. Y veía que se movía. Pero... Bueno, pues... Como os decía. 79 dólares y medio. No está mal. Nos ha faltado un poquito para llegar al objetivo diario. Pero bueno. Creo que ha sido una buena sesión. Hemos... He sabido contener bien mis... Mis deseos por operar. Wolf. Holding. Wolf. Holding. Bueno. Esta, fijada. No pinta mal. Ojo porque está... 36,1 de mínimo del día. Tiene un... Está... Vale. Está un piso del bigwap. Ahí está. Todo se ve un poquito abajo. Move. Face. Baba. No hay ningún lote. Pero el stop es relativamente corto. Y es posible que llegue a 37. ¿Vale? La verdad es que tiene muy buena pinta. Pero yo le dimos... Un stop de 10. Y... Lo que supone un riesgo de 50 para mí ahora mismo. ¿Vale? Voy a ver el tema en 6. A ver si imprimiera algo interesante. La verdad es que... No tiene mala pinta. Lo que pasa es que no tiene volumen. La acción no tiene... No se mueve. ¿Vale? Y si no se mueve, pues... Si no se mueve, pues no bola. Y es lo que pasa. Vamos a ver. Está todo bajista. Face está bajando. Baba. Mu. El spy también. Estoy esperando que el sistema sales... Imprima operaciones de venta. Estoy esperando que haya volumen... Vendedor en punto 3. Eh... En este momento no hay nada. ¿Vale? Parece que... Ahora está imprimiendo algo. Estas iban a cero, ¿vale? Por eso no las he comentado. Está imprimiendo algo. Parece que sí. Pero... Muy lento, muy lento. Y paso. De verdad. Pues sí, de verdad. De verdad que no voy a conseguirlo haciendo la de hoy. Así que, bueno, pues... 17.51. Pero la volatilidad de esta acción... Bueno, es... No está mal. De hecho, tiene 12 céntimos de flip. Esta es la que hemos comentado antes. Paso. Card... A 35. Ah, mira lo que ha hecho Card. Muy bien. Card sí ha aprovechado la bajada del SPY un poco. Y si de repente... Facebook. Está dando un estombojísimo ahora. Y si de repente Face decidiera seguir un poco al SPY, ¿os imagináis? Y... Pues está dando un estombojísimo muy bajo. Estoy pensando en entrar en Face con 200 acciones. Porque me está dando un stop... Bueno, ahora de 10, de poco, de tal. El SPY... Ahí está, ¿vale? Face... A paso. Bueno, chicos. Pues creo que hasta aquí hemos llegado. 79 dólares y medio en la sesión de hoy. Hemos gestionado bien nuestro riesgo, nuestro capital. Hemos hecho dos operaciones, dos ganadoras. Hemos descartado un montón de operaciones por... Porque no las hemos... No las he visto claras. Hablo en plural porque así me siento acompañado durante los vídeos. Creo que ha estado bien la sesión. Esto es una sesión de day trading habitual, ¿vale? Bueno, común, mucho más común de lo que podáis pensar. Porque no siempre se cumple el objetivo en los primeros minutos de mercado, ni muchísimo menos, ¿vale? A veces cuesta mucho, a veces comenzamos perdiendo y tenemos que estar ahí esperando y buscando y venga y venga para poder recuperar un poco. Pero bueno, en este caso yo creo que no está mal. Ha sido una prueba más, un día más. Y bueno, satisfecho. No está nada mal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda sobre el uso de la plataforma, sobre el curso, sobre cómo conseguir un 10% de descuento en el caso de que os interese. No tenéis más que decírmelo y os ayudaré encantado, ¿vale, traders? Así que nos vemos mañana. ¡Hasta luego!